¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos al canal. Es un gusto siempre tenerlos aquí. Si eres nuevo en el canal, tal vez no sepas que este mes, a propósito del Día del Niño, que aún no se celebra, pero que nos estamos agarrando todo el mes, estamos haciendo una de las figuras, pues algunas de las figuras más entrañables de nuestra infancia. Y el personaje que vamos a hacer el día de hoy no es precisamente de mi época, pero me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y estoy muy feliz que a ustedes también les guste. Vamos a ver, vamos a hacer hoy a, ¿por qué no? La pantera rosa. Para hacer a nuestra pantera necesitamos estos materiales. Vamos a comenzar haciendo sus patitas, para ello necesitamos medir una porción de pasta de color rosa del número 4 con nuestras cucharas medidoras. Como siempre te recuerdo que hay un video donde te explico mi sistema de medidas, si es que aún no sabes cómo hacerlo. Hacemos una bolita, y vamos a alargar un extremo para formar un cilindro delgado. Esta será su piernita. Como ven, dejamos una parte gordita, de donde sacaremos su pie así. Marcamos sus deditos. Y vamos a insertar un palillo largo a la pierna para que funcione como esqueleto y no se doble. Te sugiero que para que esto sea más fácil, engrases el palillo con un poco de crema antes de meterlo, y también midas hasta donde llegará el palillo para que no atraviese. Para el cuerpecito hacemos un pequeño cilindro, y adelgazamos un extremo para formar su cuello. Acomodamos un poco, y metemos un palillo para que después nos ayude a sostener la cabeza. Colocamos un poco de pegamento blanco en las piernas, y las unimos al cuerpo. Ahora vamos con sus brazos. Hacemos lo mismo que con las piernitas, formamos un cilindro largo, y de la parte gordita hacemos una especie como de cucharita. Así. Cortamos un triangulito para separar su dedo gordo. Marcamos el resto de sus dedos. Del otro lado también. Vamos a doblar su bracito un poquito. Con otro poco de pasta del mismo color, hacemos una tira larga y delgada. Un poco más delgada que sus piernas. Y esta será su colita. Creo que me está quedando demasiado larga. Pero, bueno, esto es lo de menos. Lo podemos cortar después. Dóblala un poco. Y así la vamos a dejar. Vayamos a hacer su cabeza. Primero hacemos una bolita. Después una perita pequeña. La presionamos ligeramente sobre la mesa. Y vamos a ir empujando los extremos para formar una especie como de jarroncito. Ahora colocamos un poco de cada lado. Aquí va a ir su boquita. La marcamos. Y le marcamos sus comisuras. Desnivelamos esta parte de abajo. Con un tono de rosa más oscuro, hacemos una pequeña perita. La aplanamos. Y la pegamos aquí. Para sus cachetitos, formamos dos peritas de color rosa, un poco más claro que el cuerpo. Las acomodamos así. Recuerden que todo se une con pegamento blanco. Hacemos una bolita un poco más grande. Y la vamos a pegar por debajo de sus cachetillos. Para que no se vea muy seria, vamos a abrirle su boquita. Le vamos a pegar aquí adentro una bolita de color vino. La acocamos un poquito. También le pegamos una bolita roja para su nariz. Y ahora vamos a hacer sus ojitos. Acocamos un poquito donde van a ir. Y ahí pegamos dos bolitas de color amarillo. Las acomodamos. Y le vamos a marcar aquí unas ojeras. Para sus orejas hacemos una perita. La presionamos un poquito. Ponemos encima otra perita de un tono más claro. Y más pequeña. La presionamos más. Le hacemos una puntita. En la cabeza hacemos un hueco donde van a ir las orejas. Y las pegamos. Y listo. Ahora vamos a dejar que se seque todo por 24 horas. Ya que estén un poco más secas. Y que el cuerpo ya se pueda parar solo. Vamos a ir uniendo todas las piezas con un poco de silicón frío. Pero antes vamos a matizarlas para que nos sea más sencillo. Para esto vamos a usar gises pastel. Sombreamos un poquito su boca con un poquito de rosa. Le ponemos unas chapitas. Resaltamos sus ojeras. Matizamos sus ojitos con amarillo. Y le hacemos algunas pequeñas sombras en el resto del cuerpo. Con un poco de pintura acrílica negra vamos a dibujar un puntito para su pupila. Lo dejamos secar. Y le ponemos otro puntito blanco. También le vamos a pegar unas pequeñas cejas con pasta negra. Y ahora sí vamos a armarla. Le ponemos su cabecita. Híjoles amigos, siento que me faltó un poco de cuello. Vamos a ponerle un palillo más largo. Y le vamos a aumentar el cuello con un poquito más de pasta. Ahora sí, qué diferencia. Le pegamos sus brazos. Este va a estar saludando. Y vamos a nivelarla con la cola para que le ayude a sostenerse. Cortamos lo que sobra. La pegamos. Y algo que me estoy olvidando también es su pancita. Y ya está. ¿Te gusta? Cuéntame si eras fan de la Pantera Rosa. Espero que te haya gustado mucho el video de hoy. Si es así, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que tengamos un nuevo video. Compártelo y regálame muchos likes. Y aquí nos vemos la próxima semana con más de mis mejores ideas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!